muy buenas hortenan hortelanas como estáis yo soy el granjero al varito de tu huerto paso a paso en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre el huerto huerta huerta huerto veremos qué es el huerto que es la huerta y así pues sabremos al final de qué estamos hablando estás preparado funcionando Bien familia, pues vamos a ver qué es un huerto, qué es una huerta y cuál es la diferencia entre ellos. Y para saberlo, lo que vamos a hacer va a ser recurrir a la RAE, ya que si quieres saber qué significa algo, pues qué mejor que ver el diccionario, ¿no? Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, hola Simo, ¿cómo estás? Nos encontramos que el huerto es un terreno pequeñito destinado al cultivo, ya sea de frutales, de hortalizas, de verduras, de cositas de raíz, de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Esa sería la definición de huerto, una cosa pequeñita destinada al cultivo, como puede tener cada persona en su casa, ¿no? Huertos caseros, pues eso sería un huerto. Y ahora, ¿qué es una huerta? Pues la RAE nos dice, es muy cachonda la RAE, que es un terreno más grande que el huerto destinado al cultivo. Y se queda más ancha que el agua. Pero claro, ahora preguntaremos, Alvarito, ¿a cuánto llamo más grande? ¿Cuánto es un huerto y cómo es una huerta? Muchos se preguntan eso mismo. ¿Quién es? Igual luego te lo explico. Ah, vale. Qué gracioso. Pues a partir de aquí habría que, pues, darle un poquito al coco, ¿no? Y lo primero que te puede venir a la cabeza es para qué utilizas la expresión de voy a cultivar la huerta. O la huerta de tal sitio ha dado mucho rendimiento. ¿Para qué utilizas? Pues sobre todo para referirte a una región. Por ejemplo, en España diríamos la huerta de Andalucía, la huerta de Murcia, la huerta del otro lado. No, ya nos están refiriendo a una unidad de terreno considerablemente más grande que no puede ser llevada ni de broma por una persona. Sino que requeriría de una serie de materiales, una serie de maquinaria, una serie de, incluso, infraestructura para poder cultivarla. Porque si no, mira, nosotros aquí con nueve bancales y no damos abasto. Imagínate si tuvieras hectáreas, hectáreas, hectáreas. Pues, o tienes maquinaria o vas apañado. Como para andar con el fusión de ajo a mano. Picha. Y te explico qué es la difusión de ajo. O el fungicida de leche. Picha, ¿verdad? Y te explico todo esto. Pues, chicos, chicas, esperamos haberos resuelto todas las dudas que pudieses tener respecto a qué era un huerto, qué era una huerta y la diferencia entre ellos. Ya sabes que aquí, en tu huerto paso a paso, concretamente en el diccionario del huerto, te resolvemos todas las dudas. Y si te queda alguna, ya sabes, es muy fácil. Escríbenosla en los comentarios ahí abajo y te la respondemos en un periquete. Te agradecemos también la manita arriba, que compartas este vídeo entre todos tus conocidos, ya sean hortelanos o no, porque aquí estamos abiertos al mundo entero. Y suscríbete si no lo has hecho ya. Vive en el amor. ¡Suscríbete!